Nuevo bloque de esta edición de Informe Regional, nosotros vamos a continuar con más información y vamos a hablar del tema pandemia. Tema pandemia que seguimos atravesando en estas latitudes en la República Argentina, con casos, con realmente un panorama que si bien la vacunación ha traído un poco de alivio, siempre hay que estar alerta, ¿no? Para todo lo que pueda llegar a pasar, siempre tratamos de llamar a la población para que siempre continúe con los recaudos, continúe con los protocolos, que se siga cumpliendo, ¿no? Todos esos cuidados que aprendimos durante todo lo que fue el año de pandemia. Bueno, hay casos que van bajando, ¿qué va a pasar en los próximos meses? Bueno, de todos estos temas siempre es importante tratar de hacer un análisis y de sacarse un poco las dudas con las personas que realmente saben que están o que estuvieron trabajando en la pandemia o que realmente están formadas académicamente para poder guiar un poco, ¿no? Cuáles son las distintas medidas que podemos llevar adelante en una época de pandemia. Vamos a tomar contacto con la doctora Andrea Ugoldi, que es médica pediatra, que también ha sido ministra de Salud de la provincia de Santa Fe y siempre tiene la amabilidad de atendernos en este ratito. Doctora, ¿cómo le va? Buen mediodía y gracias por atendernos. ¿Qué tal? Muy buen mediodía para todos. Bueno, primera pregunta que surge, doctora. ¿El pico de esta tercera ola ha pasado con esta disminución de casos o todavía seguimos? Bueno, me parece que lo interesante es que estamos viendo una disminución en los casos y sobre todo lo que hay que analizar no es en los casos sino en la positividad. Porque como se han cambiado los modos de confirmación de los casos y estamos utilizando confirmación por clínica y confirmación en hisopado en algunos grupos, puede ser que los hisopados sean menores, pero lo interesante es ver qué pasa con la positividad. Y la positividad por los datos nacionales nos muestran que está bajando. Así que por ahora me parece que lo que hay que hacer es cautos, esperar qué pasa con esta semana para ir viendo que se mantengan estos datos. Y bueno, creo que como bien vos decías, una de las variantes importantes de la introducción en esta parte de la pandemia es acelerar mucho el refuerzo de la vacunación para lograr que las personas, si se infectan, lo hagan en las mejores condiciones. Perfecto. Doctora, a ver, dentro de lo que respecta a esta situación que vamos atravesando, en otros lados del mundo, con lo que pasó con la cepa Omicron, siempre los picos estuvieron de muchísimos casos y después bajaron de manera repentina. ¿Es así más o menos lo que ha pasado en otros lugares del mundo? Sí, hay variables porque dependen sobre todo de las condiciones, digamos, de la demografía de la población y del estado vacunal. Por ahí lo que nosotros vemos del mundo y de Europa, suponemos que todos los países tienen niveles de cobertura altos de vacunación, pero recordemos sobre todo que en los países como Estados Unidos y Europa hay bastantes reticentes a la vacuna y por eso no tienen en algunos casos buenos niveles de vacunación. Y, digamos, compararía con Reino Unido, que en realidad está teniendo un descenso, pero un descenso un poco más lento que lo que tuvo, por ejemplo, Sudáfrica. Entonces, lo importante es que cada país puede tener su curva, que mientras no surjan nuevas variantes que sean tan diferentes a lo que estamos pasando, seguramente vamos a bajar los casos y que en la medida que, como vos bien decías, sigamos utilizando las medidas de autocontrol y autocuidado, como el barbijo, la distancia, la ventilación de los ambientes y tener el esquema de vacunación al día cada vez más, me parece que vamos a poder seguir atravesando esta pandemia y prepararnos para nuestro gran desafío, que me parece que es el otoño-invierno, porque ahí sí vamos a tener la presencia de Omicron y la presencia de gripe y de otros virus respiratorios, y yo a lo personal creo que seguramente otoño-invierno será un momento en donde todo lo que aprendimos del uso de barbijo, del autocuidado, también lo pongamos en práctica para poder estabilizar la cantidad de casos que se puedan presentar de patología respiratoria. Bien, ahí justo venía la otra pregunta, porque hay muchos que se aventuran, o por ahí algunas presunciones, de que la finalización de la pandemia está cerca, y usted me marcaba concretamente la llegada del otoño-invierno, o sea que tenemos que ser muy cautos todavía, con la llegada incluso de las temperaturas un poco más frías. Sí, a mí me parece que nadie puede aventurarse, hay hipótesis, hay pronósticos, digo, incluso los científicos más reconocidos en el mundo siguen siendo cautos con respecto al fin de la pandemia, porque los comportamientos de este virus, la verdad que nos han llenado de novedades. Entonces me parece que lo que uno tiene que plantear es un equilibrio en que esta información no siga metiendo miedo, que me parece que esto es importante para empezar a descomprimir la vida diaria de las personas, pero sí decir que hay mecanismos que nos ayudan a mantenernos sanos. Por lo tanto, esto del uso de barbijo, de la distancia y de tener la vacuna al día es lo básico que tenemos que tener, y por lo tanto los protocolos que habrá que revisar, digo, en el marco de la presencialidad escolar que se viene ahora, habrá que revisar los protocolos, habrá que ver cómo nos organizamos, pero me parece que es un nuevo transcurrir. En ese sentido, creo que ya contar la cantidad de casos que tenemos en el día a día no funciona, porque ya todos los que tenemos patología respiratoria en este momento seguramente tenemos Omicron, pero sí es importante monitoreando desde las gestiones, digamos, desde el Ministerio de Salud provincial y nacional, qué pasa con la internación, si hay algún grupo particular que no le está yendo bien, si con todas las vacunas no se está yendo bien, o hay algunas que tendría alguna diferencia, porque digo, esto es lo que se viene para poder pensar a futuro si esta vacuna vamos a tener que hacer un refuerzo, porque esto es lo que se va a venir, a cuánto tiempo, es decir, a seis meses de este refuerzo, a un año de este refuerzo, para todos los grupos, yo en lo personal creo que esta va a ser una vacuna que seguramente se va a tener que reforzar para grupos expuestos, como el personal de salud, o fuerzas de seguridad, y para algunos grupos especiales, como hacemos todos los años para gripe. Bien, doctora, todavía hay en algún sector de la población una cierta reticencia con respecto a lo que es la vacuna pediátrica, puntualmente, sabiendo que ahora comienzan las clases, ¿qué le decimos a aquellos padres que todavía no han vacunado a sus hijos? Bueno, me parece que ahí el análisis está vinculado con un problema en la comunicación cuando surgió la vacunación pediátrica, y hay muchas opiniones contradictorias que no ayudaron a la vacunación, y por otro lado, yo siempre marco la percepción de enfermedad, como la población pediátrica en la primera y segunda ola no tuvo tanto impacto, es difícil que vos convenzas a los papás en la vacunación cuando no evidencian que su hijo puede estar en riesgo. Me parece que en este contexto de Omicron, ya muchos de los papás, mamás y cuidadores se encontraron con que algunos de estos niños cursaron la infección, algunos incluso tuvieron que internarse, así que me parece que esta percepción ya cambió, y también que la posibilidad de que la cotidianeidad, de que la presencialidad, de que el ir a clubes, de estar con compañeros en cumpleaños y demás, se pueda estar manejando, digamos, con cierta normalidad, entre comillas, me parece que ha ayudado bastante al tema de que se adhiere a la vacunación. Creo que también hubo diferencias con respecto a la vacuna, muchos papás no es que no aceptaban la vacunación, sino que en realidad querían la vacuna de Pfizer, que por el momento, hace breve, Argentina la aprobó, y habrá que ver en algunos grupos particularmente qué pasa, y como novedad, lo que se viene es el refuerzo para la población de adolescentes, ya se consensúa la última Comisión Nacional de Vacunas, así que los adolescentes entre 12 y 18 años van a ir al refuerzo, y por otro lado, las novedades en el mundo están marcando que se está insistiendo en revisar la evidencia con respecto a la vacuna de Pfizer para la población pediátrica más chiquitita, entre 6 meses y 5 años, así que quizás a futuro también tenemos novedades para los más más chiquitos, sobre todo con formulación diferente en cuanto a la concentración del antígeno en la vacuna, y hay que ver si es un esquema de 2 o 3 dosis. Así que creo que también la población pediátrica ha comenzado a tener relevancia a la luz de que el mundo comprendió que para lograr esta nueva cotidianeidad se requiere que mucha más población esté vacunada y en ese grupo entran los niños. Perfecto. Doctora, por ahí uno ve otros países como por ejemplo Israel que incluso empezó a adoptar, si no me equivoco, una cuarta dosis. Bueno, usted recién explicaba y daba a entender de que a algunos grupos seguramente le va a llegar una cuarta dosis. ¿De a poquito que vamos avanzando con las vacunas y con los refuerzos? ¿La pandemia, o si se quiere, mejor dicho, el virus, ¿se va volviendo endémico? Bueno, este es el gran desafío y el gran interrogante, si este virus va a desaparecer de golpe o se va a incorporar a nuestros virus respiratorios, por eso yo marcaba lo de otoño-invierno. La verdad que nadie lo sabe, impresiona que este virus en su cambio o estas mutaciones que va teniendo lo van haciendo más transmisible, que es lo que el virus quiere, poder seguir perpetuándose, pero menos letal o menos nocivo, es decir, tratando de no matar a la gente. Por otro lado, con las herramientas de vacunación, también esto hace que uno pueda defenderse diferente. Digo, la verdad que en este contexto de la vida diaria estamos viendo mucha gente que se ha infectado, que se ha reinfectado incluso, porque había tenido previamente la infección, pero que le está yendo relativamente bien. No digo que la pase bárbaro porque sentirse mal, sentirse cansado, congestionado, con fiebre, no es bueno, pero no ha tenido el requerimiento de internación que vimos en la primera y segunda ola. O sea que algunos plantean esta hipótesis de que llegaríamos a un nivel de casos de circulación que cada país tendría que estar evaluando y ahí está el gran desafío de ver cuál es la situación, digamos, de nuestra respuesta al sistema de salud y de la vida diaria. Hay países como Dinamarca, por ejemplo, en estos días que ya ha levantado totalmente las restricciones a pesar de tener un número de casos importantes y ellos lo pueden hacer porque han encontrado que el monitoreo de la internación y del estrés del sistema de salud no está siendo importante y por lo tanto están liberando algunas prácticas. Yo creo que en el caso nuestro estamos bastante liberados pero sí me parece que sigue siendo muy importante el insistir que cuando uno se reúne, que cuando uno va a un espacio cerrado tiene que poder utilizar el barbijo porque sigue siendo el barbijo y sobre todo la mejora en la calidad del barbijo si ahora es posible durante este año nos ayuda sin duda independientemente de la variante del virus que esté circulando y es una barrera también que nos ayuda a prevenirnos de meningitis a prevenirnos de varicela de sarampión y de todas las enfermedades que se contagian persona a persona sin duda esta pandemia mostró que tuvimos muchísimos menos cuadros de muchas enfermedades que habitualmente llevan a la internación a población general o a población con más riesgo y gracias al autocuidado uno logra esta contención por lo tanto esto ha aprendido me parece que hay que capitalizarlo para el otoño invierno porque no ha sido tan difícil utilizar el barbijo y me parece que si esto redunda en que uno se enferme menos que pueda seguir trabajando que pueda encontrarse con los afectos y que también se interne menos ayuda un montón bien doctora ya para ir cerrando consultitas que por ahí a lo mejor son muy propias de nosotros o de las consultas del público en general tuve COVID me contagié me dieron el alta y me llegó el turno para la tercera dosis ¿cuánto tiempo tiene que pasar para poder vacunarme después de haber cursado la enfermedad? bueno en principio esta posición es una recomendación de expertos no hay ninguna evidencia científica no hay ningún estudio que diga que si uno se vacuna inmediatamente después del alta le va a ser mal esto lo quiero aclarar porque por ahí hay gente que se ha vacunado inadvertidamente y se siente angustiada lo que si nosotros acordamos en la Comisión Nacional de Inmunizaciones es que quienes tienen dos dosis previas e incluso infección previa y ahora cursan una infección por Omicron van a tener un nivel de anticuerpos súper súper altos durante un determinado tiempo que se estipula aproximadamente en tres meses donde el riesgo de reinfectarse es muy muy bajo entonces uno se pregunta ¿por qué les pondría a esa persona un refuerzo ahora? lo que busca el refuerzo es que cuando hayan caído los anticuerpos yo les pueda recordar el cuerpo que tiene que mantenerlos altos cuando tiene los anticuerpos altos con lo cual parece que esa dosis una la desperdiciaría en este momento entonces Argentina consensuó en esperar por lo menos tres meses sabiendo que en ese lapso esas personas se encuentran protegidas porque tuvieron la infección reciente esto es para el refuerzo hay otros países como Reino Unido que lo plantea al mes hay otros países como Estados Unidos con la recomendación del Centro de Control de Enfermedades Infectivas de Atlanta que solo plantea al alta pero es una recomendación de mejor utilización del refuerzo perfecto otra consulta por ahí muchos se levantan ahora la excusa es el aire acondicionado no, dormí con un poquito el aire acondicionado y por ahí me duele un poquito la garganta ¿qué pasa si me levanto me duele un poquito la garganta? hay muchos que a lo mejor tratan de realizar actividades normales pero si me levanto con algún que otro síntoma ¿cómo tengo que proceder? bueno súper importante tu pregunta porque tenemos de todo tenemos gente que tiene sintomatología muy leve que solo el dolor de garganta puede ser COVID y otros que tienen todo el cuadro florido a mí me parece que como siempre bueno es verdad uno tiene que valorar qué pasó cómo durmió el aire acondicionado y demás la precaución sería que si uno tiene esa sintomatología se controle y en ese control digo extreme las medidas por ejemplo si es solo dolor de garganta y no tiene otra cosa y realmente se siente bien bueno si uno va a trabajar que realmente utilice un barbijo todo el tiempo que esté en un ambiente ventilado y que advierta si aparece algún otro tipo de síntomas como para retirarse del trabajo o no digo porque en este transcurrir también hay otros virus respiratorios y sobre todo esto que vos me preguntas es muy difícil en la valoración de los niños pequeños los niños pequeños que se llaman mocosos por la cantidad de moco y secreciones que tienen pueden tener este virus pero también pueden tener un rinovirus o otros virus respiratorios y la verdad que uno no los va a estar hisopando todo el tiempo pero si lo que consensúa con sus cuidadores es que bueno uno los revisa los mantiene en observación mantiene la curva febril en la observación ven el grupo familiar si hay otros casos o hay posibilidad de algún contexto de contagio y si no los mantiene a las 48 horas los libera seguramente algunos de los que no hizo paz se van a escapar y por eso digo es muy interesante esto de la confirmación clínica y del aislamiento me parece que si uno es responsable con las medidas de autocuidado en estas circunstancias que son grises porque no tenés el cuadro florido o no tenés las circunstancias uno puede tomar estas decisiones que no expongan a riesgo a las personas que te rodean perfecto doctora por último sigue ahora sí para cerrar qué opinión le merece el tema del pasaporte sanitario para ciertas actividades en su momento también se había dado el debate de la vacunación obligatoria del COVID cuál es su visión sobre estos sobre estos dos temas bueno me parece que obligatoria todavía no estamos en el momento adecuado digo esto que yo te mencionaba hay que revisar cuándo digamos con qué vacunas si esta es la vacuna del futuro o va a haber una nueva formulación lo marco porque nosotros hicimos con gripe lo mismo en el 2010 hubo una vacunación voluntaria y después en el 2011 se establecieron qué grupos son los que deberían incorporarse a la vacuna calendario a estas vacunas todavía seguimos bajo una autorización de emergencia no están autorizadas porque no han completado los tratamientos digamos los estudios finales todas así que me parece que esto es todavía no adecuado si me parece y es mi postura que lo que uno tiene que hacer como Estado es garantizar la posibilidad que la gente se encuentre con la vacuna a mí me sigue preocupando que hay una velocidad en el ritmo de vacunación un poco lento para este periodo y por lo tanto todos los esfuerzos de acordar con entidades privadas con farmacias con instituciones con industrias para lograr que en distintos lugares la gente se pueda encontrar con la vacuna porque no se puede encontrar por horario porque trabaja o por distintas circunstancias me parece que ayuda un montón entonces me parece que este momento es el momento de insistir con una máxima oferta por supuesto que los Estados tienen potestad y las empresas de exigir o no alguna recomendación que esté vinculada con su garantizar el trabajo y demás pero me parece que tiene que venir más sobre la posibilidad del consenso de buscar por qué no se vacunó porque lo que tenemos es todavía muchas segundas dosis pendientes de aplicar y la verdad que uno se pregunta qué pasó ahí la gente no se enteró del turno yo celebro en el caso de Rosario esta situación y en el resto de la provincia también que los mayores de 40 ya tengan liberadas es decir que sin turno se puedan ir a vacunar porque eso facilita mucho la organización de tu vida como también ha sido un periodo de vacaciones es probable que mucha gente en enero que ahora en febrero seguramente retome vas a tener fuera lo mejor de su ámbito de circulación habitual y entonces facilitar la posibilidad de encontrarse con la vacuna doctora completísimo le agradecemos mucho por el contacto por atendernos y por explicarnos y ayudarnos a entender muchas veces esta realidad le mandamos un abrazo muy grande bueno solamente déjame decir un mensaje en el marco de esta situación de COVID recordemos que los niños van a empezar las clases que es un súper buen momento para poner al día el calendario de vacunación de las vacunas habituales estamos muy complicados con la cantidad de niños que no han niños, niñas y adolescentes que no han completado su esquema de vacunación así que hay que aprovechar este febrero para poder hacer estos trámites de controles de salud y también la posibilidad de las vacunas de calendario y Argentina ha lanzado un llamado a la vacunación para sarampión en los adultos jóvenes que también me parece importante porque es un desafío el evitar que Argentina vuelva a tener casos de sarampión y en ese sentido revisar tu carnet acercarte a un centro para ver si te falta la vacuna sobre todo si vas a viajar me parece que es importante que lo marquemos gracias excelente excelente doctora muchas gracias andrea gracias a ustedes andrea es la doctora pediatra infectóloga bueno ex ministra también de salud aquí de la provincia de Santa Fe diversos temas que están relacionados a la pandemia bueno tema pico nos hemos sacado varias dudas pero como siempre decimos y lo nombrábamos en el principio importantísimo que escuchemos a los que saben que escuchemos a quienes se han formado que han trabajado dentro de la pandemia y que nos puede dar una explicación de lo que es la realidad o de lo que puede llegar a venir es importantísimo que escuchemos a los que saben vamos a decirlo siempre hasta el hartazgo más en estos momentos de pandemia como nos explicaba también la doctora Andrea Ugoldi tema pandemia entonces tocado algunas dudas que nos quedaban con la doctora Ugoldi aquí en Informe Regional seguimos